Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se amarillitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, junto a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se amarillitó, me marchó y yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. 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 Gracias por ver el video